Ahora nos ocupamos del predio de Villa Lugano conocido en los últimos meses como Barrio Papa Francisco, el desalojo del día sábado y unas 50 familias que están resistiendo así un acampando, acampando así en las cercanías a pesar del frío, de la lluvia, del temporal. Recordemos que hasta el día sábado del desalojo había 700 familias viviendo en este lugar. La orden de desalojo fue dictada por la jueza Gabriela López Iníguez, la mayoría de los habitantes se reubicó en casas de familiares o amigos, otra porción aceptó un lugar provisorio en paradores del gobierno de la ciudad y son unas 50 personas las que no quisieron ser separadas según los criterios del Ministerio de Desarrollo Social porteño que soportaron el fin de semana y el temporal. Los vecinos denunciaron hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad encargadas del operativo durante todo el día sábado, en ese marco también fueron agredidos legisladores porteños, José Cruz Campagnoli y Pablo Ferreira, entre otros también el diputado nacional Horacio Pietragala. Y la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires pidió hoy que sean enviados a juicio oral 6 personas consideradas como los organizadores de la toma del predio de Lugano, Papa Francisco, pero esto es lo que ocurría esta mañana y por estas horas frente a este predio que fue vallado. Ayer estuvimos hasta la noche acá y nos dijeron para que nos vayamos otra vez, estamos en una vedera de una vecina, no sabemos qué hacer. ¿Están en la calle con todos, se quedaron? Sí, sí, quedamos en la calle. ¿Han perdido lo que tenían en el lugar donde estaban sus viviendas? Perdimos, la verdad que no tenemos muchas cosas, pero... ¿Hicieron a tiempo a sacarlas? Un poquito, poca cosa y después ya no dejan, ya no dejan entrar y nos sacaron todas a patadas. ¿Cómo hacen con los chiquitos, con esta lluvia que hubo, con este frío? Y ahí cerca de la casa de una vecina, debajo de un techito así nomás y nada más. ¿Y a la espera de qué solución? Y esperamos que hagan algo, no sé. ¿Sabes qué hicieron muy mal? ¿Para qué dejaron a la gente que se ilusione? ¿Por qué en la semana que se tomó no le sacaron a todos de vuelta? ¿Para qué esperaron tanto? ¿Para qué esperaron que vengamos con nuestros hijos? ¿Que dejaran crecer el asentamiento, decís vos? Y que uno deje, que abandone el alquiler, ¿no? ¿De dónde estaban? ¿De dónde estaban? Con la esperanza de, en vez de pagar ese alquiler, ir levantando el ladrillo, ¿no? ¿Ustedes creyeron que al levantar casas de ladrillo ya se quedaban para siempre? Sí, sí, nadie hizo nada. Hubieran sacado a la gente antes. ¿Para qué esperaron a traer, pobre, la gente que traiga hasta su pollito, su perro, todo? Bien, un tema sensible que vamos a estar tratando y analizando en un ratito nada más con Emilio Ruchaski.